Yo siempre en todos los vídeos, cuando hemos montado jaulas, cuando os he explicado los lechos higiénicos, siempre os he estado hablando del Naturlite de papel y las propiedades que tiene y por qué es el primero que recomendamos. Y ahora quiero que lo veáis con vuestros propios ojos. Vamos a hacer una prueba con estas probetas, nunca mejor dicho, que veis aquí, con tres diferentes sustratos. Este es el que tiene Naturlite de papel, que como bien conocéis ya es este, y aquí tenemos otro sustrato de papel y sepiolita que es la famosa arena de gato. Empezaremos por este, que es el Naturlite de papel. Lo vamos a llenar hasta 500 centímetros cúbicos. Aunque veis que es agua azul, es simplemente agua teñida. Vamos a ver, a esperar a que lo absorba. 500 mililitros. Sí, lo tenemos ahí más o menos. 500 mililitros. Y empieza a absorber. Ahora la sepiolita. Vamos allá. No sé si os habéis fijado el humito que ha salido y que está saliendo, porque reacciona en contacto con los líquidos. Y este polvo precisamente que levanta la sepiolita es una de las cosas que nosotros, bueno, digamos que descartamos o desechamos en cuanto que sea un buen producto absorbente, porque ese polvisco que levanta puede irritar las fosas nasales de los animales de compañía. Y, por último, otro sustrato de papel. Igual llenamos. Pues fijaos en tan solo un minuto cómo se ha comportado cada tipo de sustrato. Mirad. Como os hemos dicho, la sepiolita además levanta polvo. Es muy abrasiva y reacciona con el agua. Si pudierais tocarla, es increíble, porque incluso hasta se calienta. Es una reacción, podríamos decir, incluso química. Es bastante poco natural. Estos son otros sustratos de papel y aquí tenemos nuestro Naturliter. Yo creo que la diferencia es evidente, ¿verdad? La capacidad de absorción de unos y otros. Os voy a explicar cómo hacer el cambio de Naturliter en una jaula de un conejo que podemos tener todos en casa. Veréis. Si tenemos que hacer el cambio, el cambio que hagamos día a día, el cambio que hagamos poco a poco, lo podemos eliminar, si queréis, por el baño, por el llenodoro. ¿Por qué? Pues porque el Cunipic Naturliter de papel es un producto completamente biodegradable. Y uno de los registros que nosotros hemos conseguido es que se comporta exactamente igual que si fuese el papel higiénico. Es decir, en pequeñas cantidades y junto con los excrementos del animal, los podemos eliminar por el baño. Así que si me queréis acompañar... Pues simplemente recordaros que en pequeñas cantidades y para tener la jaula limpia día a día, podemos eliminar estos excrementos junto con un poco de papel Naturliter por el baño. Bueno, pues ya estamos aquí en la jaula de nuestro conejo y ahora os voy a explicar cómo cambiar la jaula por completo. Más o menos una vez a la semana, cogeremos, desmontaremos la jaula, sacaremos al animal. Ven aquí, ven aquí, gordo, ven aquí, no te asustes. Bien, ya con la base completamente vacía, eso sí, ya en un cubo de basura, cogeremos y eliminamos todo el producto. Aquí, como estáis viendo, el producto no se apelmaza y además no genera polvo, que es una de las mejores cosas o de las mejores propiedades que tiene este producto. Bueno, pues esto ya se queda perfectamente limpio, ahora si queréis, pues simplemente con un poco de lejía, con un Fire y con cualquier multiusos, limpiar bien la base de la jaula y se queda lista para rellenar de nuevo con Naturliter. Producto nuevo, más o menos le pondremos dos o tres dedos a toda la base de la jaula. Esparcimos bien de nuevo. Esta operación de cambiar por completo el suelo lo vamos a hacer más o menos una vez a la semana, también en función del animal y de la cantidad que manche. Pero todos los días recordad que podéis seguir eliminando los desperdicios que vaya generando el animal, por el inodoro, con una pequeña cantidad de Naturliter, ir quitando lo que se vaya manchando porque lo vamos a poder mantener más en el tiempo. Así que nada, le pongo la tapa por encima. Conclusión, nos quedamos con el Naturliter de papel. Y os voy a decir que vamos a hacer un vídeo que podéis observar, lo podéis buscar, os pondremos el enlace también, en el que vamos a hacer una prueba sin cortes, en una secuencia rápida para que podáis ver la capacidad de absorción del producto en el tiempo. Ya os digo, buscarla para los incrédulos porque realmente funciona fenomenal. Es más, os invito a que con unas probetas lo hagáis vosotros mismos en casa. Es súper fácil y se ve súper bien. ¡Suscríbete al canal!